Pim, POM, con Lucas Gui, Intendente de Morón. Del 1 al 10, ¿cómo ves al municipio de Morón? 8. ¿Cuál crees que es el mayor problema del municipio? Transporte. ¿Y cómo lo solucionarías? Con mayor coordinación a nivel metropolitano. Si tuvieras que decir en una historia, ¿por qué te tienen que elegir? ¿Qué dirías? Porque somos un equipo, que conocemos la ciudad, que tenemos experiencia de gestión y tenemos una planificación consistente para llevar adelante nuestro plan de gobierno de cara al futuro. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Como asistente en una veterinaria. ¿Tenés un o una referente político? Cristina Kirchner. Esto me gusta. ¿Te buscaste en Google? Sí, me busqué hace muchos años. ¿Qué fue lo último que escuchaste en Spotify? Una canción de Milo. ¿Quién te gustaría que te siga en las redes? Enzo Pérez. Morón o Pérez. Morón. ¿A qué te dedicarías si no fueras político? A la docencia. ¿Qué preferís, ir al supermercado con Ariel Alberto Diwan o almorzar el domingo con Leandro Martín Huerte Mendía? Iría con Diwan para conocerlo un poco más. ¿Cuánto sale el boleto mínimo de colectivo Namba? Atrededor de 50 pesos. ¿Cuánto fue el último informe mensual de inflación? Me dio 6,8. ¿Cuánto es la jubilación mínima? La estamos llevando a 80 mil pesos. ¿Cuántas localidades tiene el Partido de Morón? El Partido de Morón tiene 5 localidades. ¿Y cuántos habitantes tiene? Tiene 336 mil habitantes. Si acercan las elecciones, ¿cuál es la última lista que elegirías? La de Milay. ¡Y dale! Ok. ¿Escuchás Radio con Voz? Sí, la escucho Radio con Voz. Soy un fiel oyente.